Buenos días. En el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso al agua potable salubre. La higiene salva vidas, lo sabemos muy bien por el COVID, pero dos de cada cinco personas en el mundo no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón. Más de 673 millones de personas aún hacen sus necesidades, aún defecan al aire libre. Son datos de la Organización de las Naciones Unidas en su capítulo de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en lo referido al punto número 6 de 17, al agua y al saneamiento. Pero son datos previos a dos crisis de enorme envergadura que copan los titulares de Infolibre, nuestro tiempo, muchos de nuestros pensamientos en el debate público en los medios de comunicación, como son la crisis del COVID y ahora que estamos intentando salir de esa crisis, de esa pandemia, cuando muchos países todavía están sufriendo buena parte de sus peores efectos con la crisis de Ucrania. Para hablar de la cooperación al desarrollo del agua, del saneamiento como claves para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, les doy la bienvenida a este foro Infolibre organizado con el apoyo de Acciona, en el que vamos a hablar con personas que conocen muy bien este asunto. Vamos a ampliar la mirada, vamos a aprender de ellos y tenemos, yo creo que, un plantel de excepción hoy con nosotros, empezando por Pilar Cancela, secretaria de Estado de Cooperación Internacional. ¿Qué tal? ¿Buenos días? Buenos días. Mar Rivero, experta en agua y saneamiento, responsable del conocimiento de Ongagua. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. A Carmen Jober Gómez Ferrer, la jefa del departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Buenos días, creo que lo he dicho bien. Es probablemente el título más largo de los que tengo que leer hoy, así que una cosa que tengo hecha. Y Laercio Santos Guimarães, buen día, buenos días, responsable de agua y saneamiento de la Fundación Acciona. Vamos a hablar de todo ello, como os decía, con una primera intervención inicial en el que vamos a empezar a tocar ya unos temas concretos y después abriremos el debate para ir comentando distintos aspectos. Secretaria de Estado, Pilar, yo querría preguntarle en qué momento estamos, como decimos antes, tratando de salir de una pandemia mundial, adentrándose en una crisis geopolítica de dimensiones desconocidas para la cooperación, para la manera en la que tienen de desarrollarse los países, de cumplir con obligaciones internacionales. En qué momento estamos para la cooperación internacional, para el desarrollo, qué está haciendo el gobierno, estamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, con el número 6. Antes de nada, muchas gracias. Gracias a Infolibre, gracias también a Acciona por tener esta oportunidad. Bueno, con esa pregunta casi podemos estar hablando durante muchísimo tiempo. Creo que cuando hablamos del objetivo de desarrollo número 6, de la Agenda 2030, estamos hablando que toda esta situación que está ocurriendo ahora a nivel internacional, a nivel global, creo que la pandemia nos ha enseñado que todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo tiene un impacto absolutamente multilateral y global y por tanto nadie estamos a salvo de cualquier cosa que ocurra. Lo que sí ocurre es que todos los compromisos con la Agenda 2030 tenemos que darnos cuenta que partíamos de una situación preexistente que no era la ideal y que todas estas sucesiones, tanto el tema de la COVID como ahora el conflicto bélico, no ayudan demasiado a seguir manteniendo la consecución de los objetivos. Pero sí creo que tenemos que decir que en cuanto a la cooperación española, que por cierto tengo que decir que Carmen de la Agencia Española de Desarrollo, de Cooperación Internacional de Desarrollo, forma parte de la cooperación española, somos lo mismo, somos cooperación española, no estamos en este caso en ámbitos distintos. Me gusta hablar mucho del sistema de cooperación española. Nosotros quiero decir con toda claridad y además aquí hay dos personas en la mesa ajenas a la administración que pueden corroborarlo, que España es un referente en el mundo en materia de agua y saneamiento. No solamente desde la institucionalidad de la cooperación española sino desde todos los actores que estamos participando en ella y eso es muy importante. Estamos hablando que en el mundo más de 2.000 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable y 3.600 millones de personas en el mundo aún no tienen un saneamiento. ¿Eso qué significa? Significa que debe ser un objetivo prioritario. Y dentro de los ODS de la Agenda 2030 hay algunos ODS que son, todos ellos son importantes, todos ellos se complementan, pero hay algunos que son como ODS palanca de otros y que tiran de otros. Yo creo que el ODS 6 es uno de los ODS palanca. Y fíjese que precisamente a pesar de esta situación de tantos miles de millones de personas que aún no tienen acceso a agua y saneamiento, sin embargo solamente fue hasta el año 2010 cuando Naciones Unidas lo consideró como un objetivo prioritario. Y hay que reconocer que fue gracias al impulso de España y Alemania el que hizo ese planteamiento y poner en el año 2015 que se estableciera como dos derechos, el derecho al agua por un lado y el derecho al saneamiento por otro diferenciado, aunque estén interconectados y que eso se pusiera en el mapa internacional. Si usted me dice que los objetivos están conseguidos, yo le digo que no, porque no es cierto. Pero sí es cierto que se ha avanzado muchísimo y sobre todo creo que hay apuestas de determinados países para que eso sea así. Este es el caso de España. Nosotros llevamos trabajando en agua y saneamiento y tenemos que decirlo así, nuestro fondo del agua es un referente internacional. Empezamos a trabajar en América Latina y el Caribe, donde el impacto que ha obtenido todos nuestros proyectos trabajados conjuntamente, porque al final no lo hemos hecho solo, es muy importante lo que comentabas de manera informal ahora que estaba escuchando la conversación que tenías con Dani, el poder empatizar con el ámbito local, el cooperar con el ámbito local. Yo quiero decir que la cooperación española tiene una nota diferenciadora de todas las demás y lo voy a decir con toda contundencia. Y es que nuestra cooperación es una cooperación dialogante. Cuando nosotros canalizamos a través de lo que denominamos nuestros maps, que son los marcos de asociación país, que establecemos con nuestros países socios con los que estamos trabajando, nosotros lo hacemos de manera dialogada. Nos sentamos y decimos cuáles son vuestras prioridades y nosotros decimos cuáles son las nuestras. Y en el ámbito de agua y saneamiento para nosotros es una prioridad y para ellos también. Entonces, el implicar sobre todo en el ámbito local a las municipalidades, que muchas veces incluso son varias. Yo he tenido la fortuna de visitar muchos de los proyectos que tenemos, sobre todo en América Latina y el Caribe. Hay varias municipalidades que están implicadas en los proyectos y muchas de ellas de diferente color político. Y es un éxito. Y el impacto que hay en las comunidades es brutal, le cambia las vidas por completo. Entonces, cuando ves algo así y ves todas las derivaciones y todas las consecuencias y cómo impactan en otros objetivos, podemos hablar de la mujer, podemos hablar de la igualdad, de la educación, el impacto que tienen en las escuelas es increíble. Entonces, es el desarrollo y el empoderamiento de toda una comunidad. Y quiero dejar una cosa clara. Nosotros podemos establecer infraestructuras. Las infraestructuras son importantes porque es a partir de ellas cómo se desarrolla todo lo demás. Pero nosotros tenemos que pensar en el día después. Nosotros no queremos hacer infraestructuras para apoderarnos de ellas. Nosotros queremos que esas infraestructuras sean gestionadas después por la comunidad y ellos asuman esa gestión a posteriori. Yo creo que ese es el gran éxito de nuestros proyectos de cooperación que compartimos en muchos casos y en muchos territorios. Y ese es el gran avance y creo que se consigue un impacto brutal. Por supuesto, las derivas en el ámbito de medio ambiente, las derivas que pueden existir incluso en el ámbito de la consolidación de las comunidades, el que las propias autoridades o administraciones sean capaces también de gestionar, hacerlo de una manera transversal y dialogada con su comunidad. Me parece que los impactos que tienen este objetivo en concreto, me parece que es de los más gratificantes y quiero decirlo así porque sí que estás cambiando la realidad, pero estás cambiando la realidad para que permanezca allí, para que se quede. Y creo que es una de las, yo de las muchas experiencias que he visto y que he visitado de los muchos proyectos que hace la cooperación española, creo que los del agua y saneamiento son los que son más visuales, los que tienen un, el que puede impactar en 35.000 personas o en 45.000 personas, aunque solo fueran mil, o hablemos de una comunidad pequeña. Pero es luego el impacto que deriva hacia otras comunidades vecinas que cuando ven lo que está ocurriendo, ellos también quieren acceder a esos derechos, nos pasó y ya termino, que no quiero monopolizar. Pero en una de las últimas visitas que hicimos, que fue en Colombia, a un poblado muy, muy, bueno, con muchas necesidades, ¿no? Pero el haber canalizado el agua, el tener saneamiento, estaba el alcalde el día que de alguna manera se inauguró la segunda planta, porque ya teníamos una, y rápidamente le pidieron al alcalde, alcalde, ahora necesitamos canalización de gas, ahora necesitamos, yo le dije alcalde, eso ya es cosa tuya. Pero quiero decir que al final una cosa va tirando de la otra y al final lo que hace es avanzar a las sociedades y que progrese muchísimo mejor. Yo sé que puede sonar como a discurso hecho, pero no es verdad, es la realidad. Y yo creo que el impacto tan brutal que tiene la gestión del agua, el saneamiento, cambia por completo la vida de la gente. Por tanto, creo que nuestro proyecto del agua, nuestro programa del agua, es uno de los programas referentes en el mundo y además se están aprendiendo, muchos otros países de nuestro programa que nos lo piden muchas veces y vienen a aprender cómo se gestiona. Pero yo creo que el éxito del mismo es que tengan capacidad los destinatarios de los mismos para poder autogestionarlos y se lo apropien. Nosotros lo que queremos es que se lo apropien y eso es muy bonito, muy gratificante. España cede su copyright. Objetivo no cumplido, pero con progresos importantes, dice la Secretaría de Estado desde el punto de vista de España. ¿Cómo se ve desde Ongagua, Mar Rivero, Ongagua, Ingeniería para el Desarrollo Humano, creo que es el lema, comparte esta visión? ¿Dónde estamos? Sí, yo comparto con Pilar el diagnóstico y yo creo que espacios como este son fundamentales para compartir ese diagnóstico y sobre todo las claves de cómo avanzar. Aquí creo que es compartido el que el agua es decisiva si queremos estar hablando de reducción de la pobreza, si queremos estar hablando de indicadores de salud, sobre todo salud materno infantil. Si no disponemos de agua potable y acceso a saneamiento, vamos a tener unos indicadores cada vez más altos. El impacto que tiene a nivel medioambiental es clave. En un contexto de cambio climático como el actual, la escasez de agua puede llevar al traste a todas las inversiones que hagamos si no ponemos el foco ahí. Y por supuesto la igualdad de género. ¿Cómo vamos a estar hablando de igualdad de oportunidades de las mujeres si no tenemos un grifo en cada casa, no tenemos una letrina en cada domicilio, en cada escuela en la que las mujeres puedan gestionar su higiene menstrual? Por ejemplo, ese hecho diferencial con los hombres. No podemos estar hablando de igualdad de oportunidades si no aseguramos esos servicios básicos. pero el que el agua y el saneamiento sean derechos humanos nos orienta o nos obliga a actuar de una manera concreta. No vale todo. No vale el agua y el saneamiento desde un punto de vista que no respete o que no garantice los derechos humanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que poner el foco en los qué hacemos y en los cómos. El derecho humano al agua nos invita a trabajar desde el ODS 6, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, para reducir las desigualdades. Poner el foco en quiénes son ahora mismo las personas, los colectivos, los países que son más vulnerables y en donde están teniendo más necesidades en este sentido. Es verdad que los números, estabas hablando de cifras enormes, pero los que siempre se están quedando atrás en los países menos avanzados, las áreas rurales, las áreas informales de las grandes ciudades, hay unas bolsas de pobreza que cuesta mucho llegar. Son complejas a la hora de actuar. No vale una infraestructura. Una infraestructura no va a solucionar el problema porque muchas veces no se trata de un tema de simplemente de acceso, es un tema de gobernanza, es un tema de capacidades. Entonces, es un tema complejo, pero desde el Derecho Humano nos están dando orientaciones para trabajar de los principios de transparencia, rendición de cuentas, por supuesto la participación. Yo creo que es una asignatura que tenemos todos pendiente, todos los actores del sistema de la cooperación. Cómo hacemos realidad que las comunidades participen. Al final, el que el agua y el saneamiento sean derechos humanos, lo que nos dice es que nosotros somos actores en este sistema de cooperación, pero los protagonistas, los que tienen la obligación de garantizar estos derechos, son las administraciones de los países. Y tenemos que asegurarnos que nuestras intervenciones van desde el espacio de las políticas, de que en las políticas públicas se recoge el agua y el saneamiento como un derecho humano y, por lo tanto, es exigible. Y desde la práctica, de cómo nos acercamos, no sólo con los proyectos, sino esos procesos. Están importantes los procesos, cómo llega una comunidad a tener agua y saneamiento, el cómo llega, que nos ayude a reducir brechas y no ampliarlas, que es un riesgo que tenemos, los que intervenimos en desarrollo. Que nuestra forma de actuar, pensando como en una mentalidad norte, pensamos que podemos solucionar los problemas de la misma forma que los solucionamos aquí y lo que estamos haciendo es ampliar las... De ahí la importancia de la gobernanza y la participación de abajo, ¿no? Efectivamente. Yo creo que tenemos ahí un tema de los qué. Tenemos que poner el foco en los países menos avanzados y, a lo mejor, América Latina habría que revisar eso como prioridad de la cooperación española. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que el Fondo del Agua ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo excelente, pero América Latina no concentra los mayores retos en cuanto al acceso al agua y al saneamiento. Tenemos en África más, pues unos números muy preocupantes. Yo te contaré acá. Pues estoy expectante de oír esa... Pues, si le parece, pasamos la palabra a Carmen de la AECID, jefa del departamento del Fondo de Cooperación para el Agua. Cuéntenos. Es decir, hemos hablado de grandes cifras. Hemos hablado de orientaciones políticas. ¿Qué es lo que se hace desde departamentos como el suyo? ¿Hacia dónde se enfoca geográficamente? ¿Dónde tiene impacto la cooperación española? Muchas gracias y muchas gracias por la posibilidad de participar. Voy a reaccionar lo primero a lo que señalaba Amar. Efectivamente, en África o en otras zonas del mundo hay muchísimas necesidades, pero déjame que discrepe. América Latina es una región con enormes desigualdades, la región con más desigualdades del mundo. Entonces, no cabe hablar solamente de la renta per cápita o de grandes números como si aquello fuera un dato para el avance de la región. La brecha, tú lo sabes bien, Mar, entre lo urbano y lo rural, es 20 puntos de media en la región, con lo cual el trabajo que queda en América Latina y el Caribe es enorme todavía. Hay zonas extraordinariamente ricas, pero España además apuesta por esa cooperación, no solamente en agua y ensaneamiento, sino en su integridad en la región, precisamente por la lucha contra la desigualdad. Con ese foco y teniendo en cuenta además la centralidad del agua en todos los ODS y en el desarrollo humano, en el desarrollo de las personas y en el crecimiento económico inclusivo, es que España ha apostado por el agua a través del instrumento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, centrado en América Latina y el Caribe, es una apuesta financiera muy importante, es una cartera de 1.600 millones de los que 800 son donaciones de España, 81 programas en 18 países, en fin, más de 3.600.000 vidas cambiadas, mejoradas, esto que señalaba la Secretaría de Estado. Y realmente el fondo trabaja por una parte en acceso, en ese acceso inmediato que cambia vidas, pero por otra parte en lo que señalaba la secretaria de trabajar en la gobernanza, en el fortalecimiento institucional para que esos servicios, no infraestructuras sino servicios, en los que el fondo trabaja por implementar puedan ser sostenibles en el tiempo. Y en tercer lugar con una visión de gestión integrada del recurso, tener en cuenta todos los ciclos, una visión de gestión de cuenca y planificación que permita igualmente la mejor gestión de ese bien escaso. Pero yo coincido con lo que señalaba Amar, a pesar de que haya puntos de discrepancia, en que los cómos son muy importantes. Y en ese sentido la cooperación española yo creo que tiene algunos rasgos distintivos que informan su actuación desde el principio, que es esa visión, ese enfoque de derecho humano al agua, o al saneamiento y al agua, si me permiten cambiar el orden, que hace que el fondo se enfoque más en las zonas rurales y en ese periurbano, a veces de asentamientos informales y de aluvión por migraciones desde el ámbito rural, que tenga mucho énfasis en la transversalización de la equidad de género, no solo para el acceso a las mujeres, sino para que esas mujeres participen de manera efectiva en la gestión del recurso y tengan voz en todos esos espacios de decisión, no solo en el acarreo del agua, sino en esos espacios de decisión del agua y del saneamiento. Igualmente tratamos de poner ahí foco en la adecuación al hecho de la diferencia cultural. América Latina es una región llena de muy diversas etnias y hay que adaptarse a esas realidades y por último todo el foco medioambiental. Pero además de esto yo creo que es importante tener en cuenta el qué, el cómo y el con quién. Es importante, ahí el ODS 17 nos marca la forma de actuar y yo creo que es un punto emblemático de la cooperación española trabajar no solo por supuesto con la Unión Europea, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien colaboramos intensamente en el marco del fondo, sino además de esa apuesta financiera aportar la cooperación técnica de las instituciones públicas españolas, que como señalaba la Secretaría de Estado son excelentes y son valoradas por nuestros socios de una manera muy diferencial. Ministerio, centros de investigación, universidades, operadores públicos españoles, pero no solo eso sino yo creo que el sector privado español, aunque los fondos por supuesto no son ligados, es un sector enormemente consolidado en la región y con muchas capacidades que aportar. Todos ellos participan en el Consejo Asesor del Fondo del Agua y no lo dejo para el final, aunque lo deje para el final, un punto crítico es la participación de la sociedad civil, Longawa por mencionar a los que estamos en la mesa, es un socio estratégico del fondo que nos ha ayudado extraordinariamente en hacer ese derecho humano aterrizado a la realidad y avanzar en esa visión cercana. Y aquí termino, ha habido muchos avances, la pandemia ha supuesto un retraso importante, somos muy conscientes de que si seguimos trabajando como veníamos trabajando no vamos a llegar. Los datos del Banco Interamericano de Desarrollo dicen que conseguiremos el objetivo número 6 en 2070. Creo que todos somos conscientes que debemos afrontar dos retos. Uno, la innovación, un proceso disruptivo que nos permita acelerar la consecución de SDS. Y dos, la necesaria incorporación del sector privado como agente importante en la consecución de SDS. Ahora vamos a eso, permítame porque hay ya menciones a temas que vamos a tratar con usted, pero habla Carmen de 3.600.000 vidas cambiadas, para que nos entiendan. ¿De qué manera se cambian esas vidas? Supongo que habrá casuísticas innumerables desde que la cooperación española identifica una prioridad o empieza un proyecto hasta que eso se convierte en una realidad que cambia la vida de la gente. Bueno, esas vidas se cambian, estas son las personas que han tenido acceso a agua y saneamiento en la región de manera inmediata. No hablo. Ahí los cambios van desde la persona que le llega el agua y al saneamiento, entonces la mujer ya no tiene que dedicar su tiempo o los niños a ir a buscar agua, con lo cual pueden insertarse en el mercado de trabajo, pueden ir los niños a la escuela, pero además pueden poner pequeños negocios productivos, peluquerías, bares, no estoy hablando de... y en ese sentido tener su propia capacidad económica. Promueve, se han creado escuelas de lideresas, Panamá, Nicaragua, desde el propio crecimiento de la autoestima de la mujer, empezamos desde el principio, para esa participación activa. El saneamiento, me señalaba hace poco, vengo de Guatemala recientemente, y en una de las comunidades, en una mancomunidad donde se ha implementado el saneamiento, se ha reducido el 70% las enfermedades de origen diarreico. Por supuesto no es debido solo al saneamiento, no vamos a ser ilusos, pero estoy segura que eso ha tenido un impacto muy directo, 70% de reducción. Creo que es un dato que a mí me pone la piel de gallina. Esos son algunos de los ejemplos, podemos seguir luego. Claro. Laercio, ya hay varias referencias a las infraestructuras, a la colaboración público-privada, ¿qué puede aportar una fundación como ACCIONA y la empresa privada para cumplir ese objetivo de desarrollo sostenible número 6? La empresa privada, oye, perdón, muchas gracias por los buenos días a todos. Gracias, bienvenida. Bueno, la empresa privada, nosotros como fundación corporativa, somos un poco independientes de la empresa ACCIONA y de cualquier negocio grande, pero la parte que está vista como negocio ya está bastante desarrollada, ¿no? Vemos como existen grandes empresas del sector, Canal Isabel, no sé, son tantas empresas que actúan en el sector de agua y saneamiento por vía de empresas tradicionales, ¿no? Nosotros como fundación, estando dentro de una empresa que trabaja también temas de agua, saneamiento y energía en temas grandes, grandes infraestructuras, tenemos grandes ventajas que nos ayudan. Tenemos dentro de la propia empresa muchos consultores técnicos que nos asesoran, que nos pueden ayudar a seleccionar una tecnología. Cuando vamos a una comunidad a visitarla y hablamos con las personas para identificar qué tipo de problemas tienen, es una marca muy registrada de la cooperación española, ¿no? Es la participación. No puedes hacer cooperación sin la participación de la comunidad. Nos da un marco. Los marcos de la cooperación española nos dejan trabajar de forma muy consciente. Siempre pensando en la participación y también pensando en qué se puede aplicar en cada comunidad. No puedo poner una infraestructura súper cara si en un año se va a podrir porque no hay recursos para hacer mantenimiento. Entonces, vamos a una comunidad, la visitamos, identificamos este problema con la comunidad, pero tenemos esta fortaleza de búsqueda de soluciones que se aplican en contextos mayores y podemos aportar. Un ejemplo, en algunas comunidades donde visitamos, que tienen un bombeo, por ejemplo, eléctrico, y casi todas forman juntas y ahí actuamos desde esta parte, ¿no? Las juntas de vecinos que organizan la parte del aguasenamiento, dependiendo de la zona, a veces son muy masculinas. Eso es una cosa de este tipo de cooperación muy feminista, gracias a este desarrollo todo, que se fomenta siempre la participación de la mujer en las juntas. Entonces, ya empezamos por esos primeros impactos, ¿no? Si vamos a trabajar allí, pero vamos identificando otras cuestiones en algunas comunidades de estas, donde un gasto eléctrico solo que tienen que pagar estas juntas, las familias aportan lo poco que pueden aportar para tener agua, y el 90% va solo a la red eléctrica, a facturas. Y tú ves que es un sitio donde no hay más, no pueden clorar, no pueden tener mucha calidad, y es donde nosotros, con algunas fortalezas que tenemos de innovación tecnológica, pudimos aportar, por ejemplo, a ver, vamos a poner un bombeo solar, híbrido con el eléctrico, pero así podemos reducir la factura de la población, y este dinero que antes empleaban en pagar simplemente la factura, vamos a poner un sistema de decoración dedicado a esta comunidad, y así ya empiezan a tener agua potable. Y nuestro enfoque siempre también está bastante en la sostenibilidad de la solución técnica, gobernanza. Por un lado, la parte de la solución técnica tiene su sostenibilidad con recursos financieros, porque hay que mantener, hay que pagar un repuesto, pero la principal parte es la gobernanza. Entonces, trabajando de forma inteligente, porque tampoco hay otros actores que tienen más capacidad de llegar con grandes infraestructuras, que son súper necesarios, y nosotros vamos creciendo poco a poco, pero intentando poner soluciones muy pensadas, pensando bastante en nuestros puntos fuertes, que desde luego no son grandes infraestructuras, pero sí que son modelos de gestión, pensando en la sostenibilidad integral. Muy bien, hay varias cuestiones aquí evocadas, se habla del qué, del cómo, del con quién, y Carmen ha dado, claro, prácticamente ha soltado la bomba, ¿no? Según algunas estimaciones, hasta el 2070 no llegaríamos a ese objetivo que tenemos que cumplir en 2030. Mi pregunta para la Secretaria de Estado y para todos es si además del qué, del cómo, del con quién, es una cuestión de con cuánto, de financiación. Veíamos hace unos meses cómo el presupuesto para la cooperación internacional se ha aumentado en los presupuestos de 2022, que están en vigor. ¿Se está invirtiendo lo suficiente en este capítulo? ¿Es una cuestión de dinero? Bueno, yo creo que hay muy pocas cosas en la gestión pública que se pueden hacer si no hay recursos presupuestarios. Yo no hay muchas cosas que conozco que puedan sacarse adelante si no hay respaldo presupuestario. Yo quiero destacar en ese sentido, lo acabas de decir tú, por primera vez después de diez años, hay un incremento presupuestario destinado a la cooperación española de 400 millones. El anteproyecto de ley en el que estamos trabajando para establecer un nuevo sistema o un nuevo marco legal que tendrá también sus ramificaciones reglamentarias del presente y del futuro de la cooperación española, por primera vez reconoce en su texto el compromiso del 0,7% en relación con la renta nacional bruta destinada a los objetivos de desarrollo, a ODE, 10% destinado a ayuda humanitaria. Creo que aunque alguien pudiera pensar que eso es un canto al sol, es un compromiso político. Y creo que cuando España se compromete en el ámbito internacional, en el ámbito de la Unión Europea, con unos determinados objetivos, tiene que ratificarlos y tiene que marcarse el objetivo político de cumplirlos. Sí es cierto que el contexto internacional en este momento no nos ayuda. Estamos saliendo de una pandemia brutal que nos ha impactado a todos y a todas y resulta que ahora tenemos un conflicto bélico que evidentemente va a tener un impacto económico brutal que lo está teniendo ya. Por tanto, es un contexto difícil. Pero nosotros no renunciamos a esos compromisos. Sabemos además que el 2030 está ahí. Ojalá hubiera un margen de tiempo mayor, pero es cierto que está ahí. Pero la voluntad política es de seguir caminando y seguir dando pasos hacia la consecución de ese objetivo. Y esa es nuestra voluntad y es lo que queremos hacer. Luego, está claro que el escenario es completamente distinto. Creo que estamos viendo además determinados indicadores. Y voy a hacer una broma, que no es tan una broma, que el tema este, por ejemplo, de la calima que estamos viviendo estos días, creo que es una señal inequívoca, que a lo mejor puede parecer algo pueril, de que el cambio climático es una realidad por si alguien no se había enterado. Y creo que eso va a ir a más. Creo que las circunstancias, no solamente climáticas, sino también geopolíticas y del ámbito internacional, cada vez nos influyen a todos y a todas y que nadie puede estar exento de lo que ocurra. En este caso está al lado de las puertas de Europa, pero lo que ocurre también en cualquier otro país del mundo nos afecta por esta interconexión, que es cierto que nos hace estar mucho más... podemos sumar fortalezas, pero también nos hace más débiles, porque al final nadie es autónomo y nadie es independiente. En ese contexto tenemos que seguir trabajando y creo que nos ha puesto encima de la mesa que cuanto más sumemos y cuanto más fuertes seamos juntos, mejor podremos reaccionar. La pandemia es un ejemplo de ello. Y en el ámbito de la cooperación internacional es otro de los ejemplos. Yo creo que todos los objetivos que tienen que ver con el desarrollo de la Agenda 2030 tienen que ser prioritarios para todos los que estamos comprometidos con ello, más allá del papel. Más allá del papel. Yo coincido contigo en que tenemos muchísimos retos por delante y cuando hablamos de que la cooperación española en relación con el objetivo de desarrollo 6 es eficaz, es buena, está reconocida, no significa que hayamos conseguido todos los objetivos que pretendíamos. Nos queda muchísimo camino por delante. Pero yo quiero recalcar, nosotros estamos gestionando fondos públicos y nuestro deber es en esa gestión no solamente ser una gestión óptima, sino que sea transparente y eficaz. Por eso cuando hablamos de infraestructuras, por supuesto que no es lo fundamental la infraestructura, pero sin infraestructura no hay lo que viene después. Entonces, eso es una inversión, es una inversión y eso necesita recursos. Y voy a la pregunta que hacías tú. La cuestión es, una vez que está la infraestructura, yo lo que no puedo hacer como responsable público es dejar que la infraestructura esté y no hacer nada más a continuación. La fase verdaderamente importante es todo lo que viene a continuación. Primero, la concienciación y la capacidad de gestionar y de autogestionar por las propias administraciones públicas responsables, que normalmente tienen una debilidad institucional en esos países muy importante, esa forma parte, ese también es nuestro trabajo, el hacer acompañamiento, el hacer seguimiento y no dejarlos solos y solas hasta que no veamos que son capaces de gestionar esa infraestructura y esa comunidad y cómo implicar a las comunidades en la gestión. Yo creo que ese es el gran reto y hacía referencia tú a ello. Y luego, me gustaría también hacer una referencia a una cosa que me parece fundamental. Nosotros, cuando hablamos del impacto, que le preguntabas ahora a Carmen y ella lo ha explicado muy bien, cuando visualizas el cómo se arraiga en la comunidad ese objetivo, es lo más gratificante que puede existir y sobre todo porque cómo repercute y cómo impacta en las mujeres. Yo quiero repetirlo esto y cuando decimos que hablamos de una cooperación española feminista, lo digo y lo reafirmo con contundencia, porque lo llevamos haciendo desde hace muchísimos años. Entonces, es una realidad. A alguien parece que le molesta el concepto de feminista, que no sé por qué molesta. Al final, lo que estamos diciendo es que queremos igualdad de derechos, oportunidades, no se trata de nada más. Y esta es una cooperación feminista, si quieres después, si queremos tratar ese, pues lo voy a dejar ahora de momento. Y en relación con, desde el punto de vista geopolítico o geográfico, sí me gustaría hacer una reflexión, porque decías, bueno, América Latina es importante, pero no solo es América Latina. Bueno, para España, para la cooperación española, América Latina y el Caribe han tenido siempre una prioridad en todos nuestros programas por todo lo que significa y por todo lo que nos conlleva en nuestra cultura, en nuestra forma de estar en el mundo. España es lo que es en el mundo porque tenemos unos lazos muy potentes con América Latina y eso es una realidad. Pero fíjate, precisamente, si me permites que te tutee, precisamente como esa experiencia ha sido tan buena en América Latina, hemos desarrollado también un trabajo y un programa muy importante que es Masaragua, en relación con toda la zona del Mediterráneo. Entonces, estamos hablando de Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Palestina, Jordania y Líbano, que ya estamos desarrollando programas bilaterales y programas regionales para poder abarcar, también empezar a desarrollar programas de saneamiento y agua en ese territorio. Y como sabemos que África subsahariana también es un objetivo prioritario, pues estamos también empezando a poner en marcha nuestros programas y nuestras acciones que desarrollaremos en los próximos años y en el presente. Estamos trabajando ahora en el nuevo plan director. Este año nos toca todo, nos toca anteproyecto de ley, nos toca reales decretos que derivan del anteproyecto de ley y nos toca también un nuevo plan director, que es el que marca, de alguna manera, hacia dónde vamos en la cooperación española en los próximos años. Por tanto, el agua y el saneamiento, el saneamiento y agua, como decía bien Carmen, es y seguirá siendo uno de nuestros vectores fundamentales de trabajo y sobre todo porque tiene un impacto brutal en otros objetivos de desarrollo. Lo decía yo al principio. La palanca. Exacto. Estamos hablando del número 3, de salud, evidentemente. Del 4, funcionamiento de las escuelas, de ciudades sostenibles y comunidades sostenibles. Estamos hablando de la reducción de las desigualdades, que es el 10. Del 5, de igualdad de género, que espero que hablemos de él. De salud, el 3. Del 13-14, que es acción climática y medio ambiente. O del 16, paz, justicia. Quiero decir que, cuando hablamos de saneamiento y agua, estamos hablando de cambiar absolutamente el cómo se concibe, cómo se desarrolla una comunidad. Por tanto, para la cooperación española es un objetivo irrenunciable. Y sobre todo porque lo hacemos muy bien y queremos seguir haciéndolo mejor. Así que vamos a seguir apostando por ello conjuntamente con muchos otros actores y con muchas otras instituciones y, sobre todo, con los países destinatarios e instituciones. La Unión Europea, que también a través de la cooperación delegada o el Banco de Desarrollo, que nos está echando también una mano, es multilateral y es la suma de muchos esfuerzos. Y eso también significa la importancia que tiene, desde el punto de vista de la consecución de los objetivos de desarrollo, este objetivo. Para múltiples actores, pero desde luego para España es prioritario. Financiación y prioridades geográficas, porque ya ha habido varias referencias sobre las áreas donde más invierten o que más necesitan o que tienen un interés especial para España por sus lazos culturales, políticos, por su importancia también empresarial. ¿Cómo se ve desde Ongagua la financiación para este objetivo y, de nuevo, la distribución geográfica de las prioridades? Pues sí, bueno, yo lo primero quiero dar la enhorabuena a la cooperación española por esta apuesta, por una reforma que ya venimos desde las Soneges pidiendo y la propia administración de que aquí hay que cambiar un poco las reglas del juego porque con las actuales, con la ley actual, el plan director actual, hay muchas cosas que no recogen y que son necesarias. ¿Cómo qué? ¿A qué se refiere? Pues, por ejemplo, el nuevo plan... Está ahora en marcha... Estamos evaluando. Eso, eso. Yo creo que se ha dado un retroceso, se ha evidenciado en ese anterior plan director o en el actual, se ha evidenciado un retroceso respecto a algunas de las prioridades que sí que recogían los anteriores. España ha sido pionera en el tema de priorizar el agua y el saneamiento desde un enfoque de derechos incluso antes de que se reconocieran Naciones Unidas. En el plan director del 2008 ya se decía, el agua y el saneamiento hay que enfocarlo desde los derechos humanos y con los principios de participación, de universalidad, de reducción de desigualdades. Y este último plan director, bueno, pues a las Soneges nos ha dejado un sabor de boca de que se podía llegar a más, porque ya se recogían anteriores. El nuevo marco presupuestario. Nosotros no decimos, vamos a quitar el dinero de América Latina para llevarlo a otro sitio. Nosotros pedimos más recursos. Estamos diciendo, tengo datos del 2019, no posteriores. La inversión española en América Latina era, de toda la ayuda oficial al desarrollo destinada a América Latina, estamos hablando del 73,5% y África iba el 17,4%. No se trata de ese porcentaje de ayuda muy limitada, porque estamos hablando de un presupuesto muy limitado actualmente, no se trata de restarlo de un sitio para llevarlo a otro, sino con ese margen, con ese nuevo apoyo presupuestario, poder llegar a estas regiones del mundo en el que son dramáticas las cifras, por ejemplo, del tema de defecación al aire libre. En el siglo XXI todavía 600 millones de personas que no tienen una infraestructura básica. Ya no hablamos de lo costoso que puede ser redes de alcantarillado, no hablamos de tratamiento de aguas residuales, hablamos de una infraestructura básica, lo importantísimo que es eso desde una cooperación feminista. Pues yo creo que esa ampliación progresiva hasta el 0,7% del PIB es fundamental, si queremos realmente que ese compromiso político de la Unión Europea, y de España en concreto, se centre en estas prioridades. Otro tema que se ha comentado también importante, necesitamos una estrategia de agua y saneamiento, estamos trabajando en ese nuevo plan director, se van a trabajar las bases, se van a trabajar... Es importantísimo tener una estrategia, porque en este sector participamos muchos actores diferentes, estamos hablando del BID, estamos hablando de actores de cooperación financiera, el FONPRO de ahora mismo, es el actor que está ejecutando más fondos a día de hoy en agua y saneamiento. Es importante también, ¿no? Otros actores, otras administraciones públicas, estamos hablando también de academia, estamos hablando de instituciones de investigación españolas punteras, ¿no? Es importante tener esa estrategia para alinear a todos esos actores y que realmente podamos tener unas directrices para priorizar las intervenciones, siempre con ese enfoque en los más vulnerables, el cómo trabajar esta cooperación feminista, es importante que estemos todos alineados y ahí la batuta la tiene la cooperación española, ¿no? Los demás, las ONG, las empresas, las fundaciones, vamos a ir con esa hoja de ruta que nos ponga en esa estrategia, ¿no? Y sí que la echamos de menos, ¿no? Porque a la hora de dialogar vemos que hay como unos múltiples objetivos a los que podemos estar respondiendo a las diferentes organizaciones, los diferentes socios de este sistema de la cooperación española tan amplio. Creo que es una ventaja tener tantos actores españoles punteros en estos temas, pero creo que ahí tiene que haber una hoja de ruta más clara y sobre todo con esta ampliación de presupuesto, ¿no? Para ese hacer más, también, hagamos, ¿no?, hacer más y mejor, ¿no? Yo creo que es importante. Por aquí, Aline, ¿quiere añadir algo? Sí, yo dos cosas. Uno, en relación a la ubicación. La mayoría de los países están yendo de la región de América Latina. Debemos preservar ese apoyo. La Unión Europea dedica ahora muy pocos fondos a América Latina. Cuidemos la región con la que tenemos especiales vínculos. Segundo... ¿Qué está ocurriendo, si me permite interrumpir? ¿Qué está ocurriendo para que haya otros países o la Unión Europea en su conjunto que no tenga América Latina como prioridad? Pues yo creo que dos cosas. Una, las necesidades en otras regiones son ingentes. Y segundo, a veces se toman algunos datos como medición de riqueza y para denominar algunos países como de renta media, basado exclusivamente en el dato de renta per cápita. Y sin tener en cuenta los tramos de desigualdad. Que no es completo como dato. No es en absoluto. La pobreza es multidimensional y hay que tener en cuenta muchísimos más factores. Y así está recogido en la doctrina y en la academia. Segundo, por supuesto que hace falta más financiación. Y yo hablaba ahí de incorporar, la necesidad de incorporar al sector privado. Se están cambiando los sistemas de computador de A o D para tener una visión más amplia. Tercero, las infraestructuras son importantísimas y son muy intensivas en capital. Pero yo creo que hay que poner el foco también en la eficiencia de sus servicios, en el fortalecimiento institucional, en el desarrollo de capacidades, en la sensibilización a la necesidad del pago. El agua y el saneamiento no es gratis. Debe adecuarse a la capacidad de pago. Pero a veces ningún estrato social está pagando el coste real del agua y el saneamiento. Luego hay que llegar distintas fuentes de financiación. Preservando, por supuesto, que quien no tiene esa capacidad de pago pueda tener el servicio. Y por otra parte hay que trabajar además en planificaciones, marcos normativos, estrategias que permitan la sostenibilidad y el enfoque de esos servicios y la priorización de esas inversiones. De una manera ordenada que permita realmente que la eficiencia sea máxima. Entonces yo creo que más recursos, sí. Mejor orientados, también. Y mejor gestionados, si me apura, casi... Casi lo más importante. Bueno, no, no. Más allá de gastar, gastarlo bien. El mundo está lleno de grandes plantas con tecnologías poco apropiadas que cuando se rompe la bomba se murió el sistema, ¿no? Entonces creo que es muy importante cómo se cuide esa sostenibilidad. Tenemos todos... O sea, que nuestro trabajo tiene, por supuesto, muchos puntos a mejorar. Pero yo creo que ese foco en sostenibilidad. Y quizá mi único último apunte, si me permites, cooperación española somos todos. Yo creo que, cierto, Mar, debemos alinearnos, pero antes se utilizaba el término cooperación española, que es administración. La administración española debe trabajar en ese alineamiento, pero cooperación española somos todos. Muy bien. Carmen ha hablado varias veces del papel de la empresa privada, también de las fundaciones. Yo querría preguntarle, Learcio, cuánto pesa la misión empresarial, hasta qué punto la labor de la fundación acciona, por ejemplo, sigue por los intereses legítimos, empresariales, que es el negocio también de empresas enormes, de gran importancia también para España como acciona. ¿Cómo diseña sus prioridades y hasta qué punto están más cerca de esos objetivos de otras partes de la cooperación española y que diseñan las autoridades públicas? ¿O pesa mucho también la posibilidad de desarrollar su misión empresarial? Mira, partiendo del marco que nos propone la EFID, hay el plan general, hay el plan de actuación sectorial del agua, eso es donde es nuestro marco de trabajo. Pero, como un presupuesto de una casa, hay que priorizar las cosas. Entonces, nosotros buscamos, por ejemplo, empezar los trabajos donde acciona, empresa, ya tenga algún trabajo, porque ya hay personas allí, ¿sabes? Para empezar la fundación en un país nuevo, si empezamos donde hay personas ya de acciona, nos facilita todo. Entre tiempo y recursos destinados para empezar una iniciativa nueva, ya ahí lo tenemos. Yo creo que esta evolución de las fundaciones corporativas hacia un trabajo que empezó con responsabilidad social corporativa, empezaron a trabajar como fundaciones en acción social, que se trabaja bastante dentro de España también. Otras fundaciones, no acciona.org, hasta trabajar con la cooperación internacional, que viene mucho también de la evolución de las personas. O sea, acciona.org o cualquier empresa, somos las personas que formamos parte de allí. Entonces, cuando el liderazgo también está interesado en hacer cooperación, lo que hacemos mola mucho. Nosotros que somos de ese sector, es un sector de mucha ilusión. Cuando hablas con tus amigos de que trabajas en una fundación, la gente quiere escucharte. Entonces, estar donde ya está acciona y con esta cosa de la ilusión que genera este tipo de trabajo, nos facilita mucho la vida. Somos más eficientes de esta manera. Entonces, por más que intentamos, estamos intentando empezar trabajos en países donde no tenemos a nadie. Pero solo para empezar algo, ya te cuesta muchísimos meses para poner el primer grano de arena. Y esto son muchos meses de costes y de trabajo. Y cuando estás ya en donde hay gente de acción, y con esto de la ilusión que la gente tiene con el trabajo que hacemos los de la fundación, priorizamos de forma un poco inteligente cómo hacer nuestro trabajo. Entonces, creo que por nuestro lado, por un lado, estamos bastante alineados con las áreas prioritarias de la cooperación. Hay una serie de países que están en la lista, otros que no. Y nosotros estamos en algunos países que están dentro de los planes de la cooperación española y en otros países que no estaban. En Chile tenemos, esto es lo que nos decía Carmen, la renta clasifica el país de una manera que a veces no es la realidad. Yo soy brasileño, Brasil, economía, San Paolo, no sé qué, grandes desigualdades. Claro. Donde a punto de dedo vas a encontrar un sitio donde hacer un proyecto de agua y saneamiento. Pero a veces ese tipo de país, o Chile también, donde la clasificación de renta no dice tanto sobre la realidad del país. Y cómo están viviendo las personas que están más en la zona rural o más en las zonas periurbanas. Entonces, ahí también tenemos una posible llegada donde el plan de la cooperación no prioriza. Claro. No es sólo importante pues algunos indicadores macro, sino saber que también en las ciudades hay pobres, que hay enormes desigualdades también en zonas urbanas y qué decir de la ruralidad. Se ha abocado ya varias veces en la cooperación feminista. Para alguien que no esté muy familiarizado con este objetivo de agua, de saneamiento, de saneamiento y agua puede pensar, ¿Llevar agua y saneamiento beneficiará a toda la población? ¿Hasta qué punto o por qué es muy importante esa perspectiva de género y por qué el agua y el saneamiento beneficia a aquellas personas, a las mujeres que son muchas veces las más vulnerables? ¿Quién quiere...? Bueno, yo creo que llevamos hablando todo el tiempo de derechos humanos, ¿no? Es imposible no hablar de los derechos de las mujeres sin considerar los derechos humanos. Eso es lo importante o lo fundamental. Luego, no hay que olvidar nunca que España siempre ha sido un país referente en la consecución de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Hemos tenido un marco legislativo pionero en el mundo y hemos sido siempre un referente en el mundo, salvo determinados espacios de tiempo donde eso se vio un poco minorado porque no se consideró una prioridad política. Pero siempre hemos estado en el foco esperando a ver qué hacíamos o a ver qué políticas desarrollábamos. Y la cooperación española no ha estado al margen nunca. Todos los programas de la cooperación española tienen el concepto de transversalidad y de visión integral de género en absolutamente todos los ámbitos en los que trabajamos. Porque no puede conceptuarse de otra manera, porque estamos hablando de más, lo decimos siempre, es una frase ya acuñada, más del 51%, yo digo más del 51% de la población en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar donde estemos. Pero si lo llevamos al ámbito del saneamiento y agua, las principales protagonistas son las mujeres. Porque si analizamos las comunidades, normalmente son las mujeres las que siempre se han encargado de proveerse o de buscar el agua. Son ellas sobre el peso sobre quien recaía, el ir a buscar el agua, el desplazarse no sé cuántos kilómetros a buscar el agua, el ir al pozo. Y eso pasaba de mujeres a niñas, o sea, era como una cadena hereditaria imposible de romper. Bueno, el hecho de que haya unas estructuras, de que haya unos procedimientos, de que haya la posibilidad de acceder al recurso humano, al derecho humano del agua y al saneamiento, le cambia la vida por completo a ellas. Antes lo comentaba ya un poco Carmen. Primero, su propio posicionamiento dentro de la comunidad. Ya cambia, porque muchas veces son ellas las protagonistas y las gestoras del recurso del agua. Y además asumen ese liderazgo dentro de la comunidad, se implican dentro de la comunidad. Y entonces tenemos líderes, mujeres líderes que abanderan de alguna manera esa gestión del recurso hídrico y que es una manera también de empoderarse. Y como todo incide en la propia vida de la comunidad, tienen espacios para ellas. Por ejemplo, lo decías antes tú, en las escuelas, en las escuelas que es un punto focal fundamental, el hecho de que tengan baños separados de los niños y las niñas. El hecho de que las niñas, en nuestras circunstancias menstruales y de otras necesidades o de otras connotaciones que no son propias, es muy diferente el poder contar con un recurso hídrico a no poder hacerlo. Pero luego también el hecho de que tengan empoderamiento les hace poder avanzar en la consecución de proyectos propios. Muchas veces son proyectos muy pequeñitos, pues iniciativas de carácter artesanal, emprendimiento local, pero es que cambia por completo una comunidad. Hay una reflexión que tenemos que hacer todos y que es extrapolable a cualquier ámbito y es que cuando hablamos, por ejemplo, de déficit demográfico, cuando a mí el término no me gusta, España vaciada, pero cuando hablamos de necesidad de relevo generacional, de cubrir el déficit demográfico, siempre hay una conclusión y es que donde las mujeres se quedan existe comunidad y existe desarrollo. Por tanto, yo creo que es el darle oportunidades de empoderamiento, de tener un papel preponderante en esa comunidad, de participar en la toma de decisiones y en cómo se gestionan esos recursos dentro de la comunidad, hace que la comunidad necesariamente progrese. Porque además yo me he dado cuenta que muchas veces en casi todos los viajes a los que vamos, visitamos siempre un proyecto de agua y saneamiento, siempre. Porque, bueno, es muy importante, lo hemos estado hablando y el impacto que tiene en todos los demás derechos y objetivos y ODS es fundamental. Y casi siempre las portavoces, las líderes son mujeres. Asumen el mando, asumen la gestión y lo asumen en primera persona. Entonces, claro, esto es como un efecto tracción, ¿no? Una cosa va llevando a la otra. Antes lo decía de broma, dice, bueno, ahora tenemos agua y saneamiento, señor alcalde, empiece a pensar usted en el gas, empiece a pensar usted en que tiene que asfaltarnos estas calles, empiece a pensar usted en que necesitamos vías de transporte para movernos y para poder mover estos recursos que tenemos ahora de la comunidad. Quiero decir que al final es una visión omnicomprensiva de muchas cosas y de muchos factores y, desde luego, las mujeres y las niñas siguen siendo un eje fundamental, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con la educación sexual y reproductiva, todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, es un conjunto que se define por sí mismo y que además es absolutamente la mirada es transversal, por eso cuando hablamos de género y de mujeres decimos que es transversal porque lo es. Pero si partimos, en este caso, del germen que es el derecho al agua y el saneamiento, por ahí es donde vemos cómo se desarrollan y se complementan todos los demás vectores. Yo creo que es fundamental, de lo que comenta Pilar, el tema de ir a las causas, no quedarnos solo en resolver las necesidades, como a lo mejor hay una aproximación, vamos a necesitar el derecho... Esto no es algo técnico o tecnológico. Evidentemente, es que podemos estar solucionando un problema desde nuestro punto de vista y quedan las causas ahí y aquello perdura. Entonces, este trabajo feminista de ir hacia las causas de la desigualdad de género y trabajarlo desde los detalles, desde los procesos y también desde la regulación, desde las políticas, creo que es fundamental. Y ahí coincido totalmente en que la cooperación española, entendida como sistema de la cooperación, ha sido pionera en todo esto. Y yo pondría encima de la mesa algo que creo que somos conscientes todos. Las crisis aumentan las desigualdades y tenemos una crisis sanitaria de dimensiones enormes, una crisis económica derivada de todo lo que está ocurriendo ahora que no llegamos a imaginar y una crisis climática que afecta y tiene un impacto directo en el recurso hídrico, ¿no? Entonces, que está generando una crisis del agua. Donde estamos trabajando ahora, donde estamos trabajando con sistemas de agua, puede no haber agua en muy poco tiempo, ¿no? Y este esfuerzo que hemos hecho no ha servido de nada. Yo creo que, lamentablemente, tenemos este hándicap encima de la mesa, estas crisis que nos vienen una detrás de la otra. Y hay que poner el peso, o sea, hay que poner el foco sobre todo en esa reducción de las desigualdades y en las mujeres, ¿no? En ir a esta causa. Yo creo que es fundamental tener presente que nos podamos encontrar con un escenario muy, muy complejo que nos obliga a actuar rápido y a ir directamente a las causas, ¿no? No solo a intentar poner parches rápidamente porque podemos no... Y es estructural. Efectivamente. Por ahí. Algunos apuntes, ¿no? En relación a la cooperación feminista y a ir a las causas, por darte un ejemplo, en varios programas del fondo, se trabajan las nuevas masculinidades, por empezar por el principio, ¿no? Porque si no, hay mujeres que ni puede asistir a la asamblea porque es la hora de preparar la cena. Entonces, hay que trabajar con el origen. Bien. En segundo lugar, y yo quería ponerlo sobre la mesa, todo el impacto del cambio climático, como señalaba Mara ahora, ¿no? Poner sobre la mesa la influencia de los eventos extremos, de sequías, inundaciones, a los que también debemos dar respuesta si queremos que al final el grifo tenga agua, ¿no? O el saneamiento. Y trabajar, igualmente, todos los temas de gobernanza, de planificación del recurso, ¿no? Yo creo que es crítico, a veces, o sea, nos centramos solo en el acceso, y entonces, en ese sentido, el resaltar el trabajo de la cooperación española en su conjunto, de todos los actores, en planificaciones nacionales y regionales, planificaciones hidrológicas, planes nacionales de agua y saneamiento, marcos normativos, estrategias sectoriales de agua y saneamiento rural, por ejemplo, en Bolivia. En fin, todos los procesos de fortalecimiento institucional son mucho más largos que los procesos de cualquier programa, por más que estemos, y creo que debemos poner ahí bastante el foco. Infibir, por último, dentro de este ámbito de tener en cuenta el cambio climático, e infibir en todo el ámbito de las soluciones basadas en la naturaleza, no las hemos mencionado, las tecnologías apropiadas, el estar muy pendientes del contexto y el marco territorial en el que se van a implementar, por supuesto, la apropiación, pero que a veces tendemos a las soluciones más grises y más tecnológicamente punteras, no siendo conscientes de que eso se puede caer en cualquier momento y que tiene un impacto medioambiental muy fuerte. Creo que, y quizá por último, porque eran distintos flecos, yo he hablado varias veces de la incorporación del sector privado, pero teniendo en cuenta unas directrices públicas. Yo creo que hay muchas posibilidades de asociaciones win-win, pero siempre atendiendo a esas directrices públicas que no obstan a que la empresa pueda obtener su negocio igualmente. Quizá lo dejaría ahí. Lercio. Bueno, para aportar algo sobre la cooperación feminista, que a veces, principalmente hablando desde el punto de vista masculino, ahí todavía sigue habiendo algún tipo de crítica sobre este concepto. Lo que se busca es la igualdad, pero no se puede buscar la igualdad si no hacemos cosas pensando en la necesidad de cada persona. En temas de agua y saneamiento, es obligatorio pensar en las necesidades de las mujeres y de las niñas. Hablar de una cooperación feminista es que el tema género esté presente en todos los ámbitos de forma transversal y con cosas no transversales, con cosas directas. En el proyecto que estamos haciendo en México, estamos finalizando de saneamiento con baños secos para la zona rural. En este proyecto tuvimos una parte específica de talleres para las mujeres, donde nos ayudó bastante principalmente una compañera que trabaja en otras áreas de energía, pero como es especialista en género, nos está ayudando bastante a entender bastante la parte de la higiene menstrual, desde este enfoque de la cooperación, con talleres específicos para las mujeres y soluciones específicas para las mujeres, principalmente en higiene menstrual. Porque si no haces esto, excluyes a una parte. La cooperación feminista es simplemente hacerlo bien, pensar en las personas, pensar que 80% de los que van a por agua, cuando no está en la vivienda, 80% de los que van a por agua son mujeres y niñas. ¿Cómo van a pensar en esto si está haciendo agua? Y esto es cooperación feminista, cooperación para todos. Tiene que llamarse así, porque si no la gente se olvida y hace como si todos tuviéramos las mismas necesidades. Necesitamos políticas feministas, necesitamos mujeres en los centros de decisión pública o empresarial y necesitamos hombres feministas. Querría, porque nos estamos quedando sin tiempo, preguntaros, haceros una última pregunta a modo de conclusión para que toquemos algunos de los asuntos que quizás Carmen acaba de evocar, y también Mar. Hablaba de tres crisis, la sanitaria, la económica, derivada de esta invasión rusa en Ucrania, lo que eso puede suponer. Ya hay agencias de las Naciones Unidas aleatando, sobre todo sobre las dos C's, la comida, los combustibles. Entonces, cómo estamos viendo, incluso políticamente, un repliegue hacia lo nacional, una pérdida de confianza en instituciones multilaterales, que nunca han gozado de una salud muy bollante y quizás que necesitamos más que nunca. Querría preguntarles si hay motivos para la esperanza en este contexto, o más bien circunstancias, pues casi para la impotencia o para la desesperanza. ¿Qué dirá, antes de 2030, que vamos por el buen camino? Si hubiera una, dos prioridades, algo en lo que tuviéramos que centrar el foco, ¿qué sería? A modo de conclusión, secretaria de Estado. Bueno, yo creo que las crisis siempre son, a veces se utilizan como oportunidades para retroceder en la conquista de muchos derechos y de muchas libertades. Yo creo que si podemos extraer una lección de esta invasión de Rusia a Ucrania, es que Europa ha reaccionado y se ha comportado como un bloque, un bloque homogéneo que ha tomado las decisiones de manera conjunta y que ha ocupado su lugar en el tablero mundial. Creo que era una de las cuestiones que Europa tenía en su deber, que era el manifestar que tenía una política exterior común y que hasta este momento había sido muy difícil el conseguirla, al margen evidentemente de las posiciones en la OTAN o del papel de la OTAN. Pero yo creo que Europa sí ha sido avanzadilla y sí ha reaccionado de esa manera. Bueno, yo diría que ante contextos así, el primero que se te ocurre es la paz, que exista un contexto de normalidad y de no agresión de un país hacia otro. Aquí está claro que ha habido un país invasor y un país invadido. Yo tengo clarísimo en qué lado me posiciono, no tengo ninguna duda. Luego me preocupa una de las reflexiones que hacías ahora, Dani, si me permites que te tutee, y decías, bueno, ¿y en este contexto qué pasa con las ONGDs que parece que siempre han estado en cuestión? Bueno, han estado en cuestión por parte de algunos. Han estado en cuestión por parte de algunos como herramientas y como incluso argumentos para debilitar lo que es la cooperación internacional desde un punto de vista absolutamente egoísta. Yo creo que, sin embargo, las ONGDs y las organizaciones internacionales de ayuda al desarrollo están demostrando en este contexto lo imprescindibles que son. O sea, los estados podemos poner en marcha, evidentemente, planes de actuación y recursos como lo está haciendo España en el ámbito de la ayuda humanitaria, que es evidente. No solamente directamente a Ucrania, sino en los países limítrofes para poder ayudar. Luego vendrá todo el tema de refugiados, refugiadas y desplazados, que habrá que gestionarlo también. Pero hay ámbitos en los que los estados no podemos llegar o nos resulta más difícil llegar. Menos mal que están las ONGDs allí. Menos mal que llevan establecidas allí desde hace muchísimo tiempo. Tienen estructura, conocen los países y saben cómo moverse y cómo canalizar todas esas necesidades. Por tanto, yo creo que reivindico siempre y con más ahínco que cuando existen este tipo de crisis de la naturaleza que sea, el diálogo es fundamental y la suma de esfuerzos es fundamental. Y déjame por favor llevarlo a un ámbito y con esto cierro. Nosotros estamos en este momento en un proceso de reforma muy profundo del sistema de cooperación española. El sistema de cooperación española tiene unas notas diferenciadoras en relación con otras cooperaciones y es que es complejo y tiene muchos actores que lo conforman. Por eso me gusta tanto hablar del sistema de cooperación. No es solamente la administración general del estado. Son las comunidades autónomas, son las entidades locales, son las ONGDs, son las universidades, es el sector privado, son las organizaciones sindicales, son las organizaciones empresariales. Es también la Unión Europea, que formamos parte de la Unión Europea, son el ámbito multilateral que cada vez más importante. Nosotros queremos hacer esta reforma de la cooperación española dialogada y coparticipada. Antes hablabas del plan director vigente, el quinto plan director, y decías que tenía sus deficiencias normal. No le gustaba mucho hablar ese plan director. Porque no fue pactado, porque no fue pactado ni hablado por nadie, fue impuesto unilateralmente por la administración. Entonces es normal que no te sientas identificado. Creo que estamos en un momento óptimo y creo que ante estos nuevos retos, el cambio climático, las crisis sanitarias, las crisis que derivan de situaciones bélicas no deseables. Yo creo que es cuanto más importante es la cooperación internacional al desarrollo y creo que a partir de estas experiencias se va a reforzar muchísimo más y los países son conscientes cada vez más que es imprescindible tener estrategias y cooperaciones internacionales al desarrollo potentes. La ayuda humanitaria va a ser fundamental porque esto va a ir a más, porque el cambio climático es una realidad y cada vez vamos a tener que afrontar más estas crisis. Pero que nadie piense que lo va a poder hacer solo y que nadie piense que lo va a poder hacer además debilitando a partes fundamentales del sistema de la cooperación española. Yo quisiera terminar con este mensaje. Aquí no sobra nadie sino todo lo contrario. Y cuando se habla de cooperación internacional al desarrollo se está hablando de solidaridad. cómo se puede cuestionar algo así cuando la sociedad española creo que es un ejemplo de solidaridad en el mundo. Entonces yo creo que tenemos que responder a los valores de la sociedad a la que representamos y en este caso no solamente la administración general del estado. Yo creo que todos los que formamos parte de la familia de la cooperación y yo me quedaría con eso. Mar, ¿qué termómetros nos dirán que se están haciendo las cosas bien, que se avanza en el agua y en el saneamiento? ¿Qué prioridades necesitan más empuje? Bueno, yo por empezar por el final. Yo creo que el diálogo es bienvenido en cualquier momento. Creo que ha habido muchas experiencias durante todos estos años que es necesario compartir para seguir avanzando y ahí sentarnos a diseñar las estrategias, las políticas de la cooperación. Bueno, pues nos van a encontrar ahí a las ONG seguro, ¿no? Seguro. Por ir a algo concreto, muchas veces nos preguntan o nos comentan a través del tema del conflicto del agua, ¿no? Conflicto por el agua. Cuando hablamos de una necesidad de una gestión integral del recurso es porque hay competencia por el recurso, ¿no? Nosotros nos gustaría ver el agua como un instrumento de paz, ¿no? Y fundamental en este momento. Tenemos que priorizar el agua para cubrir los derechos humanos, eso está claro. Y intentar entre todos buscar cómo podemos ser más eficientes con la gestión de nuestros recursos, que es parte del ODS 6, ¿no? Quizás nos hemos focalizado mucho en las primeras metas del ODS, ¿no? De acceso universal. Pero pongamos también el peso en qué ocurre con el recurso hídrico escaso y hay que gestionarlo también con este enfoque de derechos, ¿no? Y un tema que no ha salido hasta ahora, pero creo que estamos todos de acuerdo en el tema de los datos, de la información, acceso a la información. Para saber que estamos reduciendo realmente las brechas y más en un escenario de ampliación de los fondos y de los socios de la ayuda, es importantísimo tener identificadas dónde están esas brechas y ver que los pasos que vamos dando, los diferentes proyectos, las diferentes acciones, los espacios de decisión, todo contribuye a reducir esas brechas, ¿no? Y hacer ese seguimiento, no perdamos el foco de que lo que estamos haciendo tiene el objetivo, ¿no? De priorizar, de promover los derechos humanos al agua y saneamiento. Carmen. Nada, conclusión rápida. Yo iba a concluir también con los datos, con los elementos que señala el marco de aceleración del ODS establecido en 2020 desde Naciones Unidas, incremento de... que señala como elementos a los que poner atención el incremento de financiación, el tema de la mejora de datos y de la información disponible, y aprovecho para decir recientemente, se ha lanzado en América Latina con la colaboración de varios de los socios que mencionaba antes, el Observatorio Latinoamericano para Agua y Saneamiento, que es lo que permitirá después también priorizar las actuaciones. Por lo menos es un primer paso. Vamos a... Yo creo que siempre el reto es el mantenimiento y la alimentación para que esos datos sean de calidad. Decía, incremento de financiación, mejora de la información, desarrollo de capacidades para una adecuada gestión tanto de los sistemas como del recurso hídrico en su conjunto, recurso escaso. En cuarto lugar, la innovación. La innovación no solo tecnológica, sino financiera, institucional, social y tecnológica, siempre teniendo como centro a las personas y ese derecho humano. Y por último, la mejora de la gobernanza, del conjunto del sistema. Estos cinco elementos deben guiar nuestras prioridades de futuro, insisto, con las gafas que llamamos nosotros, de los derechos humanos al saneamiento y al agua. Por supuesto, las ONGs, yo creo que son claves en el sistema. Para nosotros, la colaboración, y aprovecho para decirlo, la colaboración, por ejemplo, de Ongagua, de Acción contra el Hambre y de otra serie de organizaciones de la sociedad civil, ha sido esencial para ayudarnos a conformar la mirada y esa cercanía, esa permeabilidad que tienen con las comunidades, desde luego, ayuda a la eficacia de la ayuda, sin ninguna duda. Yo añadiría un solo punto a esta, como potenciar un poco esta llegada a más gente, más rápido. Para nosotros, las alianzas. Está cada día más conectado con, tanto con los sectores de la administración, pero con nuestros socios de campo, por ejemplo, las ONGs, que hacemos muchas veces lo mismo. Estamos en una fase de buscar cada día más alianzas porque esa es la forma de hacer que las cosas avancen. Principalmente las ONGs tienen mucha presencia en el terreno y nosotros estamos cada día más aceptados también como un actor de la cooperación. Trabajamos ya sin la cooperación española, no habríamos hecho algunos proyectos. Ese de México que comenté hace un rato también fue con la cooperación española. Y ahora estamos empezando algunas iniciativas con otras ONGs en Perú, que seguro que nos va a hacer avanzar más rápido. Ayudándoles también, por un lado, donde podemos, buscando las energías. O sea que diría que esta parte de las alianzas es fundamental para nosotros. Muy bien, pues si les parece los dejamos aquí. Gracias. Creo que hemos tenido un plantel de lujo. Es verdad que nos han quedado muchos temas por tocar. Este es un tema amplio, complejo. Les invitamos a seguir las redes de nuestros ponentes de Pilar Cancela, secretario de Estado de Cooperación Internacional. Gracias por estar aquí. Mar Rivero, de Ongagua. Carmen Gómez Ferrer, de AECID. Y también Laercio Santos Guimarães, responsable de Agua y Saneamiento de la Fundación ACCIONA. Gracias también a ACCIONA por permitirnos organizar este espacio y este foro de reflexión. Seguimos reflexionando, informando en Infolibre sobre saneamiento, sobre el agua, sobre todas las demás cuestiones. Y esperamos contar con vosotros también, que estáis al otro lado muy pronto en otro foro Infolibre. Gracias. Gracias. Gracias.